Y vámonos ahora con la información que acontece en el Valle de Imperial. Y miren, el Condado del Valle Imperial inició ya la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Inaciela Pizano tiene todos los detalles de esta información. Esta semana el Departamento de Salud Pública del Condado del Valle Imperial inició con la aplicación del refuerzo de la vacuna Pfizer para aquellas personas que son elegibles. Es una recomendación emitida por el Departamento de Salud Pública de California y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades para aplicar una tercera dosis a la población que haya sido inmunizada con la vacuna Pfizer. Esto incluye únicamente para los adultos mayores de 65 años de edad y personas mayores de 18 años en riesgo de contraer el COVID-19 o con enfermedades mórbidas. Personas que recibieron Johnson & Johnson o recibieron Moderna aún no pueden recibir una dosis de refuerzo. Y las personas que deben recibir esta dosis de refuerzo son aquellas personas de 65 años de edad o mayores, personas que viven en lugares de cuidado de salud a largo plazo o también personas que de 50 a 64 años de edad que tienen afecciones médicas. Entonces las personas con afecciones médicas pueden ser las personas que tienen cáncer o VIH o diabetes. Entonces estos son los tipos de enfermedades que reúnen los requisitos. La vacuna de refuerzo se aplicará seis meses después de haber recibido la segunda dosis. El Departamento de Salud Pública del Condado Imperial garantizó el abasto de la dosis de refuerzo en esta tercera ronda. Si les puedo confirmar que en el Departamento de Salud Pública, en las clínicas y eventos de vacunación que tenemos, ya está la dosis de refuerzo disponible. A la fecha, el Condado del Valle Imperial ha cubierto más del 97% de la población elegible a recibir la vacuna contra el COVID en una primera dosis y más del 77% cuenta con su esquema completo de vacunación. Se espera que en esta tercera dosis de la vacuna Pfizer como refuerzo tenga una buena respuesta para la población del Condado del Valle Imperial. Desde el Centro de California, informó Nacielo y Pizano para Telemundo 3.